El bazar rap de... Con las novedades semanales del bazar Déjate las uñas Corriendo al bazar que ya es navidad Suave, suavecito Como esta sudadera polar para niños Con bolsillo de cangurito Hay tres modelos con capucha La del Grinch Te apucho un miedito ¡Ah, qué susto! Uf, un masajeador necesito Con este facial mi piel tonifico Mira el cervical, tiene seis modalidades Y dieciocho intensidades ¡Guau! Este ya mi favorito Al, ¿quieres un masaje? Llego justo a fin de año, di Con la pistola de masaje mini Libera tensiones después del pádel ¡Qué virují! Enchufa este calefactor un rato En horizontal o vertical ¡Funciona de escándalo! ¡Muñecos de nieve temblat! La potencia es de dos mil vatios ¡Te lo contamos clarito! El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo ¡Así de fácil! ¡Así de alto!